Hay cosas en la vida que duelen, que terminen contigo, que te vayas a dormir sin cenar, que te encuentres con un nuevo libro y no tener dinero para comprarlo, en fin. Pero el dolor puede ir mucho más allá, y es que cuando se te arruina tu vieja y siempre fiel consola de videojuegos, para ese dolor no hay palabras. Por suerte tuya y de todos los que tengan alguna consola arruinada y necesiten donde repararla, hoy te traigo un listado con los mejores lugares que se dedican precisamente a eso, a arreglar consolas aquí en Guate. Silver Games GT se define como una empresa líder e innovadora en el sector de los videojuegos, y en efecto, los amigos de Silver Games GT son una gran opción a la hora de comprar consolas, videojuegos, controles y demás accesorios. Pero no todo acaba ahí, Silver Games GT también se especializa en la reparación de consolas de videojuegos. TRC Games Con ellos he comprado juegos y también he estado pendiente con las ofertas de consolas que a veces publican, pero algo que TRC Games también tiene, aparte de un buen servicio, no me quejo, es que reparan consolas de videojuegos. Evolutions Games Buenas ofertas, servicio a domicilio y precios bastante buenos en consolas y videojuegos, pero eso es otro tema. Lo importante es que los amigos de Evolutions Games también son una buena opción a la hora de querer mandar a arreglar esa consola herida. Y si quieres conocer el resto de tiendas y la información faltante, acá abajo te comparto la nota completa para que despejes tus dudas.